Muy buenas plantívoros, hoy vamos a ver cómo hacer mermelada de mora silvestre, ya que es una receta muy sencilla. He cogido dos kilos de moras y lo primero que hay que hacer es lavarlas. Para eso las ponemos en un colador y les echamos agua. Dejamos que se escurran un poco. Las ponemos en una cazuela y en una escala del 1 al 9 las ponemos a fuego medio, que es un 6. Normalmente se les echa por cada kilo de moras 400 gramos de azúcar. Pero en mi caso, como quiero que sepa masa mora y no tanto azúcar, les voy a echar 200 gramos por cada kilo de moras, que es más o menos este bote de azúcar. Y removiendo de vez en cuando, lo dejamos que se haga. Lo tapo y lo dejo cocinar una media hora. Ya están sacando su jugo, así que eso es que ya están hechas, por lo que apago el fuego y las voy a colar con la batidora para quitarle las pepitas. Para ello, con un colador, voy metiendo las moras. Y poco a poco las voy pasando. Como veis, ya no puede casi ni batir, porque se han quedado todas las pepitas aquí dentro. Lo que tengo que hacer es quitar todas estas pepitas que no voy a utilizar, las voy apartando para poder seguir batiendo. Como veis, aquí han quedado todas las pepitas. Y aquí lo que va a ser la mermelada, que lo revuelvo. Y como veis, queda todo homogéneo. Ahora, queda meterlo en botes de cristal. El azúcar es un conservante natural, pero como he echado menos del debido, voy a meter la mermelada en botes y luego los voy a cocer al baño María, para que se puedan conservar durante mucho tiempo, incluso un año o más. No los relleno hasta arriba. Les dejo un dedo libre antes de cerrar los botes. Este bote que se me ha quedado a medio llenar, lo utilizaré los próximos días. El resto de botes los cierro con fuerza y los voy metiendo en la olla express. Este paso solo lo daré una vez la mermelada se haya enfriado de la cocción. Lleno la olla de agua, un poco más de la mitad de los botes. La cierro, pongo el fuego al máximo, al 9, y cuando se levante la válvula lo pongo al 3, y lo dejo 5 minutos. Una vez se haya enfriado la olla, la abro y ya estaría la conserva hecha. Espero que se enfrien los botes, porque ahora están muy calientes. Ya ha quedado la mermelada hecha y ya se puede almacenar para consumirla cuando se quiera durante el año. Esta mermelada la podéis utilizar para untar tostadas, yogures, pasteles o todo tipo de postres. Así que esto es todo. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros, darle a la campanita y al like. Me podéis dejar un comentario y dejaré toda la información en la descripción del vídeo. ¡Hasta pronto!